Hoy vamos a hablar de Atahualpa. Sobre su nombre hay mucha etimología popular y explicaciones muy extendidas pero con poco sustento académico o lingüístico. Obviamente a nuestro parecer unas mejor sustentadas que otras. En Hanan nos inclinamos a creer que el correcto nombre siempre fue Atahualpa y hay explicaciones lingüísticas de por qué los oídos inexpertos de los primeros españoles oyeron incorrectamente Atavalipa. Todo lleva a indicar que Atahualpa nació en Cusco cerca del año de 1500. Su lugar de origen fue en un tiempo motivo de discusión porque estaba muy extendida la idea de que era quiteño. Esta idea prosperó desde tiempos de los mismos incas porque es en esa ciudad donde Atahualpa vivió mucho tiempo, probablemente más de la mitad de su vida, y fue su centro de operaciones cuando se rebeló contra Huáscar. Es incluso probable que el mismo Huáscar y sus partidarios hayan reforzado en Cusco la idea de que Atahualpa era quiteño para que, por ánimos chauvinistas, éste sea rechazado allá. Pedro Cieza de León no solo dice que era cosqueño, sino que también habla de la extendida idea del origen quiteño y la desmiente. Juan de Betanzos narra incluso las circunstancias de su nacimiento, indicando que se dio en Cusco al tiempo que Huayna Capac, su padre, regresaba de un viaje de descanso en Yucai. Y para restar más puntos a la tesis del origen quiteño, en otro pasaje, Juan de Betanzos aclara que una supuesta casa de nacimiento de Atahualpa cercana a Quito era erróneamente considerada como tal por quienes no lo sabían. Bernabé Cobo es otro de los cronistas que aclara el origen cusqueño. En cambio, sobre el supuesto origen quiteño, solamente tenemos a Cristóbal de Molina, quien indica que Atahualpa era quiteño, y el inca Garcilaso de la Vega que lo da a entender cuando refiere que su madre era quiteña. Afirmaciones similares hacen Pedro Pizarro y Agustín de Zárate, quienes dicen que la madre de Atahualpa era hija del señor de Quito. No obstante, el hecho de que su madre sea hija de alguna autoridad quiteña no significaba que no sea inca. Como lo explica Pedro Cieza de León, los mismos incas eran señores y señoras de Quito. Basado en lo que nos comentan Juan de Betanzos y Pedro Cieza de León, Atahualpa vivió sus primeros 13 años en Cusco, de modo que es muy probable que allí haya efectuado el huarachicuy, una ceremonia que los cronistas españoles describirían como el equivalente al nombramiento de caballeros en Europa. El huarachicuy consistía en ritos religiosos y duros ejercicios que ponían a prueba la destreza militar, resistencia y fuerza de los jóvenes, quienes luego pasarían a ser considerados hombres y dignos guerreros de la nobleza. Cerca del año 1513, Huayna Capac habría partido hacia Quito junto con Atahualpa y Rao Rao, la madre de Huáscar y también Coya o esposa principal de Huayna Capac. Allí, en los restantes 15 años, se organizaron campañas militares para conquistar naciones al norte de Quito. Estas serían las últimas actividades de Huayna Capac y a ellas le acompañó su hijo Atahualpa. El asunto de sucesión de Huayna Capac es complejo, en Hanan hicimos un video entero tratando ese tema. Allí se explica la verdad de Ninan Cuyuchi, la negación de Atahualpa a la sucesión y el nombramiento final y oficial de Huáscar. Lo cierto es que el año aproximado de la muerte de Huayna Capac fue en 1528. Cuando eso ocurrió, su cuerpo fue trasladado al Cusco. Su muerte era un secreto de estado, pues Pachacútec había instruido que todas las muertes de los Zapa Incas debían tratarse como tal, hasta que su sucesor esté oficializado en Cusco. Así evitaban un corto pero peligroso periodo de anarquía. No obstante, a Cusco llegaría Araura Ogio, incluso antes que el cuerpo de Huayna Capac, para acelerar los rituales de sucesión de su propio hijo. Mientras tanto, Atahualpa permanecería en Quito, pues pensaba cumplir la promesa que hizo de no dar la cara a las panacas en Cusco, debido a su fracaso militar en Colombia. No obstante, envió felicitaciones a Huáscar, regalos y una solicitud de ser el gobernador de Quito, siempre en subordinación del Zapa Inca Huáscar. Por su parte, en Cusco Huáscar tuvo varios estetinos políticos, los cuales fueron explicados en este video que hicimos de su biografía. Uno de los más graves fue el asesinato en la capital de algunos miembros del Jatunayu, la panaca de Pachacútec, a la que pertenecía Atahualpa. Esta acción fue consecuencia de que las víctimas no convencieron a Huáscar cuando él les preguntaba por los verdaderos motivos de la ausencia de su hermano. La paranoia de Huáscar se incrementó cuando hubo un fallido intento golpe de estado orquestado en Cusco, que pretendía colocar la mascapaicha a su hermano Tito Atauche, cosa que le costó la vida a él, pese a que no fue iniciativa suya, sino la de otros cusqueños. Por otro lado, en Quito con Atahualpa radicaban los experimentados generales Chalcochima y Kis Kis. Ambos habían luchado las guerras de Huaynakapac y ahora eran parte de su entorno más cercano. En cierto punto, ambos generales y otros ilustres personajes como Ul Kokoya, jefe de la nación Cañari, comenzaron a darle ideas. Era él el original sucesor de Huaynakapac. Huáscar venía haciendo las cosas terriblemente mal en Cusco, y por si fuera poco le había llegado la noticia de que Huáscar requería su presencia allá. No volverás vivo si vas, le aconsejaron, de modo que Atahualpa entró en desobediencia. Desde Cusco, ante este desacato, Huáscar encargó al general Atok la captura de Atahualpa y le asignó un ejército para tal misión, pues sabía que su hermano tenía con qué defenderse allá en el norte. Es extendida la anécdota en la que los Cañaris, aliados de Huáscar, secuestran a Atahualpa antes de los enfrentamientos bélicos y le cortan la oreja en cautiverio, antes de que él escapara gracias a la ayuda de una mujer que le alcanzó una barreta de cobre. No obstante, estas historias parecen haber sido falsas, porque si bien lo menciona Pedro César de León, López de Gomara y Agustín Zárate, Miguel Cabello de Balboa y Juan de Betanzos se han encargado de desmentirlas. Indican que si hubieran ocurrido en verdad, Atahualpa lo habrían matado y no habría salido libre. De hecho, Juan de Betanzos explica que su oreja rota se debió, en realidad, a unos jaloneos que tuvo Atahualpa, de joven, con una mujer a la que quería forzar. Pues bien, yendo a lo militar, debemos tener en cuenta que desde tiempos de Huayna Capa, habían 15.000 Cañaris que fueron enviados a vivir en Cusco, como represalia por un intento de subleversión, para que estén siempre vigilados y, pues eran mitimáes que además debían hacer las veces de rehenes allá en la capital. Allá, los jefes étnicos Cañaris se hicieron muy cercanos a Huáscar, y desde allí organizaron los primeros movimientos de sus ejércitos, allá en el norte, en su hogar ancestral. La primera gran batalla se dio en Ambato, fuerzas incas de Quito contra fuerzas Cañaris. En el enfrentamiento, el principal general de Huáscar, llamado Ato, fue tomado preso, interrogado y cruelmente ejecutado. Tras Ambato, se dio una segunda batalla, esta vez en Tumebamba, dando lugar al famoso genocidio de Tumebamba, producto de una segunda contundente victoria para Atahualpa. Allí, los cronistas dicen que fallecieron 60.000 Cañaris. Una vez asentado en Tumebamba, a Atahualpa le instaron sus generales a que se coloque la mascapacha y que se declare zapahinga del Tahuantinsuyo, cosa que hizo, aunque no tenía validez institucional, pues para la tradición inca debía ceñirse la mascapacha en Cusco, y lo iba a hacer. Confiado en sus contundentes victorias, Atahualpa debió creer que el ejército de Huáscar estaba diezmado, por lo que envió solo 2.000 soldados para apresarlo en Cusco, pero estos fueron derrotados. Este contratiempo le costó la vida a su general Tumarimai. Solo tras este fracaso, Atahualpa decidiría encargar la captura de Huáscar en Cusco a sus generales Chacochimai y Kisquis, con un sólido ejército que avanzaba del norte a sur. Fueron los dos quienes conseguirían vencer las divisiones de Huáscar y apresarlo a las afueras de Cusco. Mientras todo esto ocurría, cuando Atahualpa estaba camino a Cusco, en Cajamarca, oyó las noticias de los hombres barbudos que estaban causando alborotos en las costas tallanas. Cosa que veremos en el siguiente video sobre la vida de Atahualpa. Muchas gracias por ver Hanan, y ayúdenos a difundir este proyecto. Me despido. ¡Suscríbete al canal!